Su Mundo TV Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Muchísimas gracias por elegirnos como su referente noticioso. Ahora pasamos con nuestros titulares. Dos miembros del equipo de Mantequilla que fallecieron anoche en el municipio Sabana Grande de Boyá están siendo velados. Los diputados llaman a la Policía Nacional a mantener patrullaje fijo en Villameya por inseguridad y delincuencia. Legisladores condenan desafiliación del Seguro ARS Universal por el Colegio Médico Dominicano. Juliana dice que el sistema de salud dificulta tratamientos y medicamentos a pacientes con cáncer. Legisladores condenan llamado a la violencia del líder izquierdista haitiano. Analizan impacto de materiales de construcción. El gobierno apoya el desarrollo minero responsable. Soy Estefani Soto y estaré acompañándoles durante esta primera emisión de Noticias Su Mundo. Iniciamos y es que el chofer del multiplicador de dinero, Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla Kelvin de Jesús y su madrastra Dulce María Romero, murieron anoche en un trágico accidente ocurrido en la comunidad Ana Santana del municipio Sabana Grande de Boyá de la provincia Monte Plata. Wilker Páez está en directo desde la provincia y nos tiene los detalles. Adelante, Wilker. Gracias, Estefani. El problema comenzó cuando las víctimas se trasladaban en una camioneta y supuestamente fueron perseguidos por personas a las que Mantequilla les adeuda dinero. Ahora, en la calle 9 del sector matadero del referido municipio, están siendo velados los restos de la mujer. A la humilde vivienda no se permite el paso de la prensa. Minutos antes de la tragedia, anoche, clientes enfurecidos quemaban neumáticos frente a la casa de Mantequilla y al percatarse de que la camioneta salía de la villa del negociante, emprendieron una persecución que motivó el accidente. Ah, sí, estaba resolviendo chin a chin, pero mire lo que pasó. Qué lamentable. En medio de que la gente estaba reclamando y demás. ¿A ti te debe? ¿A ti te debe? Cuando quedó la camioneta, se nota que la velocidad que llevaba era muy alta. En las escenas, decenas de facturas que eran usadas para hacer transacciones económicas por la empresa 3.14 Inversiones, rodaban por el suelo. Mantequilla no se ha presentado al lugar donde son velados sus allegados y tampoco su negocio, Inversiones 3.14, ha sido abierto. Desde Sabana Grande de Boyá, en Cámara, Tomás Heredia. Para Noticias Su Mundo, Wilder Paez. Muchas gracias, Wilder. En un ambiente de tensión e incertidumbre conviven los pobladores de Punta Villameya luego de que resultaron muertos tres hombres de la comunidad en un centro de diversión y permanece un estricto toque de queda. Como nos cuenta Yulisa Reyes, los comercios de la zona permanecen cerrados ante la situación que se respira. Como medida de seguridad, con sus puertas cerradas están los comerciantes de Punta Villameya. Y es que la muerte a tiros de tres hombres, presuntamente por unos terrenos, atemoriza a los pobladores. Ellos se han convertido en los dueños de la calle. Ellos cuando pasan por ahí con el mortorio saquean todos los negocios. Entonces para uno evitar exceso lo que hace es que cierra y despacha a los empleados. Estamos todos cerrados, porque tenemos miedo que nos quede un balazo, nos atraquen, nos hagan algo, como ya han hecho muchos. En la comunidad fue desplegado un amplio contingente policial que procura prevenir sucesos lamentables por posibles represalias de venganza. Bueno, la situación está crítica ahora mismo aquí. En verdad, verdad, lo que se está viviendo ahora no se vea vivido. Ellos tienen problemas de eso, ¿eh? ¿Quiénes son ellos? Oh, ellos son la gente que está ahí, que venden las vainas, tú sabes. Uno no puede hablar mucho, que después vos lo que hay. Una de las víctimas, Víctor Manuel Marte Martínez, alias Muñecón, fue sepultado en medio de la custodia de un equipo de seguridad reforzado. ¡Ay, Dios! ¡Cuánto que grado! Ante lo acontecido en un colmadón del lugar, la docencia en varios planteles escolares fue suspendida. Por protección de los niños se ha suspendido la docencia en el día de hoy. Estamos esperando que este evento no cause más estragos. Los comunitarios aseguran que nunca antes habían vivido una situación similar. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. La diputada del Partido Revolucionario Moderno, Betty Jerónimo, llama a las autoridades de la Policía Nacional a mantener un operativo fijo. Debido a que los negocios de Villameya cierran sus puertas por temor a la delincuencia, pese a eso, dice que no se ha salido de las manos a las autoridades la delincuencia. Tenemos que tener un patrullaje fijo, darle constancia, seguimiento, para evitar, ya tenemos tres muertos, y evitar que sigan subiendo. Y yo sé que con la ayuda de Dios y la intervención de la policía y el patrullaje fijo vamos a poder controlar lo que está pasando. Esto tras el tiroteo ocurrido el domingo pasado en un colmado de Villameya, Santo Domingo Norte, donde perdieron la vida tres personas y otras cinco resultaron heridas, el miedo se apoderó de los residentes y dueños de negocios de la zona. Legisladores de diversos partidos políticos reaccionaron a la desafilación del Seguro Aire S Universal dispuesto por el Colegio Médico Dominicano y dicen no están a favor de esta medida, llaman a que el gremio y sus 56 sociedades médicas realicen una mesa de diálogo con las aseguradoras para llegar a un acuerdo favorable. Vanessa Valdés con más detalles en directo. Adelante, Vanessa. Ante esta medida de desafiliación a la aseguradora Aire S Universal, diputados entienden que los más afectados serán los pacientes. En ese mismo orden condenaron esta decisión por el Colegio Médico Dominicano. Yo entiendo que se debe de llegar a un acuerdo porque esto va a afectar a muchísima gente. Incluso yo estoy afiliada con esa compañía también. Y lo que estoy pensando ahora, Dios mío, yo que quizás puedo pagar un servicio por la parte privada, pero es lo que quizás no tiene la posibilidad. Entonces tenemos que buscar la manera de que esto llegue a un acuerdo. Y eso de solicitar la desafiliación masiva, Dios mío, yo entiendo que también debe de haber un poco de conciencia. Y es que ante las deficiencias que tiene el sector salud, diputados condenan que también se retengan los cadáveres en los centros de salud por falta de pago. En ese mismo orden, el vocero del PLD, Juan Julio Campos, indicó que el sistema sanitario del país es un desastre. Y más en este gobierno. Y un ejemplo es eso que está pasando. No solo con los cadáveres, sino con personas que no tienen recursos. Y por eso debe de haber un fondo, tanto para enfermedades catastróficas, que no lo hay, que muchas personas mueren por no tener los recursos, y también un fondo para este tipo de situaciones de personas que no tienen recursos y que son retenidas por clínicas privadas en la República Dominicana. ¿Para qué tú pagas un seguro médico si cuando tú lo necesitas, en mi caso, por ejemplo, no lo he necesitado nunca, me pagan un seguro desde que yo nací, mis padres, lo pago yo ahora y se lo pago a ellos, y Dios me libre, yo vaya y lo necesite, y resulta que esto no te lo cubre. O que no te cubre totalmente una enfermedad catastrófica, Dios nos libre. El diputado por la provincia María Trinidad Sánchez, Jorge Cavoli, indicó que las aseguradoras deben solucionar esas deficiencias que afectan a los pacientes. Quiero usar tu seguro médico y encuentras muchísimas dificultades, entonces yo entiendo que sí, que deben de sentarse, y que las aseguradoras deben de tomar las medidas necesarias a fin de que los usuarios puedan recibir el servicio, llámese esa aseguradora o llámese otra. Recordamos que la desvinculación de la ARS Universal fue dispuesta en el día de ayer por el Colegio Médico Dominicano y las 56 sociedades médicas. Respecto al tema, es toda la información que tengo. Yo vuelvo contigo al estudio. Muchas gracias, Vanessa. Y en otro orden, el ministro de Salud Pública celebró el Día de la Prevención del Cáncer de Mama con una actividad en donde enseñaron a las mujeres las formas de detectar un posible cáncer. Chocasta de Jesús, representante del Viceministerio de Salud Colectiva, explicó que desde el Ministerio de Salud se están llevando a cabo una base de datos que contengan la información de las personas enfermas con cáncer y los hospitales que se encargarán de tratar estas enfermedades. Lo que se trabaja es base a proyecciones actualmente y base a los registros de los principales hospitales. Pero en el momento que se lance la red oncológica, que es parte de los proyectos que tiene el presidente, a nivel nacional también se va a fortalecer la parte de tener un registro implementado con todos los centros públicos y privados que ofrezcan servicio en el área de oncológica. El 65.5% de cada 100.000 dominicanas han sido diagnosticadas con cáncer de mama. La diputada por la fuerza del pueblo, Juliana O'Neill, sobreviviente de cáncer de mama, abogó este miércoles para que los pacientes con cáncer sean integrados a los seguros médicos debido a que esta enfermedad, con un tratamiento de alto costo, no son cubiertos por las mismas. Y es que a propósito de que hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la diputada denuncia que persisten problemas con los medicamentos de alto costo. La mayoría de las especialidades que lidian con cáncer no son cubiertas por los seguros. Eso es lo primero. Tenemos una gran cantidad de oncólogos y de estudios que hay que hacer que o no están cubiertas por el seguro o solamente te permiten uno al año o te permiten o la cobertura es muy mínima. Entonces creo que hay mucha debilidad en ese sentido. También entiendo, como dije anteriormente, que hay un compromiso también de los médicos con los ciudadanos. Es que el más reciente estudio data que para el 2021 el índice de mortalidad por cáncer de la patología en la República Dominicana estaba en 26.4%, lo que para las autoridades era de preocupación porque se situaba por encima del promedio mundial. Continuamos con más informaciones y congresistas condenaron el llamado a la violencia en Haití hecho por el líder del partido izquierdista haitiano James Charles Moyes quien pidió a sus seguidores estar preparados y comprar machetes ya que según él ha llegado la hora de la revolución. Precisamente en estos momentos en que la comunidad internacional inicia procesos tendientes de reforzar las fuerzas policiales para lograr la pacificación en Haití el líder de la izquierda de la vecina nación, James Charles, arenga a las masas motivándolos a armarse. Nosotros lo que estamos es apelando a que la comodidad internacional venga a auxilio de ese país que tanto lo necesita y que no es simplemente un problema de dominicanos y haitianos, es un problema de la región. La República Dominicana está siendo fuertemente amenazada porque en cualquier momento puede haber una invasión hacia nuestro país porque el objetivo, el asunto de ello es que tienen que sobrevivir. Yo pienso que debemos de mantener la armonía y respetar la institucionalidad de cada país. La Dirección General de Migración ha informado que 4,641 extranjeros ilegales han sido devueltos a su país de origen en solo seis días. Los operativos de interdicción migratoria oscilan en total 53 hasta ese momento fueron realizados en la Vega, Jarabacoa, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Jimaní, Pedernales, Azua, Tajabón y Santiago, entre otros puntos del país. En la provincia de Santo Domingo, al menos 4,641 extranjeros ilegales, en su mayoría haitianos fueron detenidos, 3,529 masculinos y 1,112 femeninas, a los cuales les fueron garantizados su integridad física y derechos fundamentales. Entre las repatriaciones, tres nacionales venezolanos fueron deportados a su país todas estas funciones para el cumplimiento de la Ley 285-04. La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó que entrará en paro de docencia indefinida en los diversos recintos, centros y subcentros de la Institución de Educación Superior por la indexación de viáticos a maestros. Según un comunicado emitido por el gremio, la decisión fue tomada ante la falta de propuesta y compromiso real de parte del rector de la UAS, Edith Rudis Beltrán, además de su demanda de ajuste de los viáticos. La Asamblea aprobó para indefinido y decidió que el mismo será hasta obtener una respuesta concreta y satisfactoria, dijo el presidente de Frapo UAS, Pastor de la Rosa Ventura. El paro de las labores es desde este miércoles 19 de octubre, incluyendo la docencia presencial y virtual. Milton Morrison, gerente general de Edesur, dijo que los consumidores que tengan dudas sobre sus facturas y tarifas eléctricas pueden acudir a las oficinas de esa institución para confirmar los recibos. Además, aseguró que esta distribuidora devolverá el dinero que haya sido cobrado de más. Usted escribe a un correo que se llama miconsumo, arroba, edesur.com.do y los clientes pueden recibir diariamente o bajar la aplicación que tiene Edesur y ahí usted ve el consumo diario. Entonces ahí usted se puede dar cuenta cuánto estoy consumiendo hoy. Si entiende que exagerado, pedirle que baje porque la realidad es que el costo de la energía está muy cara y lo único que podemos hacer nosotros es cambiar nuestro patrón de consumo para que nuestra factura baje un poco. Morrison afirmó que los apagones intencionales son cosa del pasado. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica frente a la influenza estacional debido al aumento de casos que ha estado registrando en el país. La mayoría de los afectados son jóvenes que se le ha detectado la influenza tipo A y B. En alerta, el Ministerio instruye a la población en general a estar atenta a las informaciones que se dan, a redoblar la higiene y acudir al médico cuando presenten fiebre, malestar general, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. La entidad también recomienda retomar el uso de mascarilla en aquellas personas que tienen síntomas, evitar las aglomeraciones, lavado de manos y acudir al médico. Recordó que a aquellos que tienen problemas de salud se les puede presentar complicaciones y en algunos casos hasta provocar la muerte. El Ministerio de Agricultura anunció el mejoramiento de prácticas agrícolas para producir frutales atendiendo el adecuado ambiente tropical prevaleciente en el país. Limber Cruz, titular de la dependencia oficial, destacó que el propósito es impulsar la exportación de las frutas que se producen en el país con los controles fitosanitarios necesarios que garanticen la inocuidad de la producción nacional. En este país tenemos buenas frutas, tenemos buen clima, tenemos las condiciones para seguir avanzando y progresando, no solamente en la producción y en la productividad, sino también en las exportaciones. De igual manera, el funcionario expresó que el presidente Luis Sabinader entiende que el país tiene las condiciones para producir cientos de variedades de rubros. Una señora de 75 años de edad clama por ayuda de las autoridades ante la extrema precariedad en la que vive junto a cuatro menores de edad que le dejó su hija, quien murió hace seis años cuando daba a luz azul. Gracias. 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 La Asociación Dominicana del Cemento admitió que el alto costo de ese producto frenó este tipo de inversión en el país, aunque el gobierno proyecta obras por más de 20 mil millones adicionales en obras públicas para el próximo año. Vanessa Valdés con los detalles a continuación. Los cementeros asociados analizaron el impacto de la industria del cemento en la economía dominicana. Los resultados del análisis financiero fueron presentados por el economista Roberto Despradel, quien ve poca posibilidad de que el cemento baje su precio, aunque apuesta a la estabilidad del marco económico. Hay que ver que el cemento, uno de los principales insumos que tiene para fines de transformar la materia prima en cemento es el costo de energía. Y no es secreto que uno de los grandes impactos que hemos tenido este año es el costo de los combustibles y por ende la transformación que eso tiene en la industria del cemento. La Asociación Dominicana de Productores de Cemento espera que el petróleo y la energía se estabilicen, de manera que puedan presionar la baja del costo del cemento, un producto básico para el sector construcción. Los problemas que todos conocemos, la guerra de Ucrania y Rusia, los incrementos en los transportes marítimos, el consumo del combustible, el carbón, todo esto incide en todos los productos en líneas generales. Yo no puedo decir cuál va a ser la tendencia, sino que es una tendencia internacional. El ministro de Obras Públicas del IGNEA, Ascensión, dijo que a pesar de la fluctuación de los precios del cemento y otros insumos, las obras estatales no se han detenido. La solidez de la economía dominicana ha permitido que hayamos podido enfrentar esas alzas y, gracias a Dios, hasta ahora, los proyectos por temas financieros no se han visto detenidos. Según Ascensión, actualmente el gobierno tiene un proceso de circuncisión de más 600 obras con una inversión que supera los 250 mil millones de pesos. El conferencista financiero Roberto Despradel dejó claro que el sector construcción se ha sostenido gracias a la estabilidad financiera garantizada por la política monetaria del Banco Central. Vanessa Valdés, Noticias Sumundo. Volvemos al país y Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, encabezó el acto de apertura de la 12ª Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas, actividad en la que ratificó el respaldo del gobierno dominicano para desarrollar una política minera responsable. Lidia Pinales nos dice más en las finanzas. Muy buenas tardes, bienvenidos a su segmento en las finanzas. Antonio Almonte ratificó el compromiso del gobierno en ejecutar una extracción minera responsable en aquellas zonas del país con potencial para ese tipo de yacimientos. Veamos detalles de eso y más en el siguiente resumen. El ministro resaltó el valor de la industria extractiva nacional en términos de empleabilidad, estabilidad de las finanzas públicas, generación de divisas, transferencia tecnológica y responsabilidad social. Hasta aquí las finanzas de Noticias Sumundo. Lidia Pinales se despide. Muy buenas tardes. La empresa Ede Sur Dominicana firmó el tercer acuerdo de cooperación con el Club Atlético del Licei y los Leones del escogido para el torneo de béisbol invernal 2022-2023. Jasmín Díaz con la historia. El convenio fue firmado por el gerente general de Ede Sur Dominicana, Milton Morrison. Asimismo, Vitellio Mejía en representación de los Tigres del Licei y el representante del escogido béisbol club, Fernando Armenteros Márquez. Milton Morrison dijo que la empresa dispuso de dos circuitos exclusivos de electricidad para el Estadio Quisqueya y brigadas de Ede Sur que estarán en los entornos durante los Juegos, por si suele ser alguna eventualidad, atenderle lo menos posible. Tal como señalaron nosotros, para disfrute y seguridad de los fanáticos, trabajamos todo el tema de la iluminación, que vamos a estar muy vigilantes, porque ya le dije al equipo técnico de alumbrado que tienen que darse la vuelta todos los días, porque no puede haber una lámpara apagada. De su lado, Vitellio Mejía valoró el respaldo mostrado por Ede Sur Dominicana al poner todo su empeño para que el actual torneo de béisbol otoño-invernal en la capital se realice sin contratiempos en materia de energía eléctrica. De que las cosas se están haciendo con la mejor intención, con el mejor propósito, con el apoyo a desarrollar el deporte nacional de la béisbol y de mantener el desarrollo de esta tradición dominicana que es el béisbol en la República Dominicana. Mientras que Fernando Armenteros agradeció la iniciativa que por tercer año consecutivo es reubicada al tiempo que animó a todos los fanáticos a integrarse al torneo de béisbol invernal. Ya no hay un área del estacionamiento del Estadio Quisqueya que no esté iluminado y eso es uno de los logros más importantes que yo puedo decir que es por gracia del señor Moreno. Ede Sur ilumina las áreas de parqueos del Estadio Quisqueya, así como toda su periferia, embelleciendo el entorno para que toda la fanática disfrute de cada partido. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Noticias Su Mundo